La última sesión del año y la última sesión de esta gestión con esta conformación del CICIT. Los puntos a destacar es que logramos ingresar todos los proyectos que estaban en el marco del CICIT y dejamos todo lo que son aprobación de proyectos, pedidos de prórroga, pedidos de cambio de rubro, todo al día, con un gran trabajo que ha realizado el Consejo en todos estos años. Y como aspecto a destacar, una resolución que aprobó el Consejo en donde se harán prórroga a todos los proyectos de investigación en función de su suspensión por la pandemia. Va a ser del tiempo involucrado, desde que se abrió la paritaria que estableció la suspensión del proyecto de las investigaciones hasta que se levante tal suspensión. Sí, la verdad que sí, un orgullo enorme de todo el trabajo que ha realizado el Consejo de Investigaciones, que es quien marca las políticas que realiza la Secretaría. Y que realmente la Secretaría no podría haber logrado lo que logró sin el acompañamiento de este cuerpo de docentes, graduados y estudiantes, que sesión tras sesión va acompañando fuertemente todas las propuestas que hemos ido desarrollando de la Secretaría. Y hoy orgullosa de que ingresamos a una Secretaría con mucho retraso, con mucho desorden, y hoy nos vamos con una Secretaría totalmente ordenada y con este consejo, con todos los proyectos ingresados al día.